Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de una fantástica serie. En el capítulo anterior, casi nos pusieron la calita de los tontitos, aprendimos bombarda máxima, que nos va a valer para entrar en un montón de sitios, y ya está, porque nos llevó todo el puta capítulo a hacer esta visión. Así que vamos a ir ahora a la visión de encontrar profesores en las greenhouses, y yo diría que las greenhouses sí que tenemos... no sé qué estoy haciendo... ¿What? A ver... ¡Ay, coño, este gilipollas! No, tenemos que ir aquí al mapa, y en las greenhouses yo creo que sí que tenemos TP, ¿verdad? Yo diría que sí, a ver... Aquí está, greenhouses. ¡Yes, yes! Vamos a ir a una clase de botania, al parecer. Vale. Estará por aquí, digo yo, el profesor barra profesora. ¿Aquí está? Tiene que estar aquí. ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡A ver a las mandrágoras! Aunque esto se enseñaba en segundo año, que yo sepa, ¿eh? Pero bueno. Sí, lo de las mandrágoras era de segundo año, ¿verdad? Nos están saltando un año por la cara. Al X o algo así, creo que es Archibald. Mm-hmm. Uh-uchs. Unmm. Eh. Un. Um. Un. Nos tenemos que ponerla así a Armoose. Vale. Forestas and return to me. Ok, hay que recoger estrellas, vale. Buena suerte. Pues sí que son grandes, los invernaderos aquí. Animación, sí. Vale, muchas gracias por el polo. Bienvenido, Gabriel. Pero, Gabriel, tú no ya estabas con nosotros. Hola, yo quiero mirar dónde están mis... Las orejeras esas que nos han contado. Orejeras. ¿Dónde estabas orejeras, tío? Orejeras. Orejeras. ¿Dónde estaban las orejeras? ¿Las tendré en inventario? ¿Colector forestas? No me dicen nada. A ver, en inventario tenemos las orejeras, a ver. No, ¿verdad? No parece, no. No tenemos orejeras aquí, señora, ¿eh? Estaría el primer objeto. Efectivamente, ya tenemos orejeras. ¿Las llevo puestas ya? No las llevo puestas. ¡Dámelas! Ay, 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 no me quiero quedar sin orejeras. ¿Dónde están las orejeras? ¿Orejeras? Ahí hay una estrella. Quiero entrar ahí. Vale, se entra por ahí. Pues sí, gilipollas, vale. Tren, te una pregunta. Pregúntame. Claro, claro. Si es que no tengo las orejeras. No me he dejado cogerlo porque no tengo las orejeras. ¿Y dónde están las orejeras? ¿Dónde están las orejeras? Tío, nos las han enseñado con una cinemática. Yo pensaba que estarían por aquí, ¿sabes? Pero ya veo que no. Ah, mira, aquí, aquí, aquí están, aquí están. F. ¡Uh, claro, no oímos nada! Cringada. F. Toma por culo, nos la hemos llevado. Lo que pasa es que andamos más lento, yo creo, ¿eh? Con las orejeras puestas. Vale, nice, nice. Vale, 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 vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué las seguimos oyendo? Vale, es como que se caen constantemente. Ah, vale, que se caen cuando se... Pero... Pero ¿por qué se caen las orejeras? ¿Por qué se caen las orejeras? No comprendo. ¿Hay orejeras por algún lado o algo así? Debe ser, ¿no? Ah, mira, aquí están. Vale, o sea que entro de cada casa y tienen sus orejeras. Oye, 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 oye. ¡Ajá! La quité. No sé qué ha hecho esto, pero algo habrá hecho. Vale. Te tengo que volver a poner esto. Ah, vale, nos ha abierto esto. Vale, 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 vale. No, 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 no. Mierda. Es como que creo que si saco... Si salto se me caen también, ¿eh? Efectivamente. Si salto se me caen también las orejeras, ¿vale? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Vale, vale, vale. O sea, puta mierda de orejeras, ¿no? O sea, que está muy guay para el minijuego tal y cual. Pero vaya puta mierda de orejeras. Vale, vamos para acá. Vale. Vale, se me han caído las orejeras, pero tenemos otras. Vale, vale, vale. Ahí está. Adiós. Si mola mazo que se oiga... Súper aislado. Está muy chulo. Vale. Aquí está, aquí está. La tenemos, la tenemos. Vale. Y ahora por aquí, ¿qué? Vale. Sí, 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 sí. Las plantas, las plantas telas, las plantas. A ver. Veamos. Porque nos falta una estrella nada más. Y supongo que estará por aquí. Por aquí no se puede pasar. A ver, hay un montón de invernaderos. Puede estar en cualquiera, ¿sabes? Vale. Aquí está esto. ¿Y esto qué es? Porque... Ah, mira, que me puedo coger eso. O sea, pues he visto un montón de plantas de esas, ¿eh? Sí, efectivamente, cada vez que saltamos se nos caen. Vale. Pero bueno, una vez pillada la mecánica ya... No sé por qué la sigo llevando ahora mismo. ¿Tengo que dejarme caer? Tiene pinta, ¿no? Sí. Oh, vale. Tengo que encontrar una llave aquí. ¡Hostia! ¡Stupify! 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 A ver... Ah, tu amigo, el que intentó entrar, ya estuvo antes en el servidor. Vale. Y no cuela, ¿sabes? Y se hizo otra cuenta para entrar, tal y cual, y por eso no le dejé entrar en el servidor. Ya está. Y deberías de mirar de quién eres amigo, porque te quita. A ver... Te me calmas, ¿eh? Tío, qué rabia me da no tener mana infinito, ¿eh? Tío, por favor. ¿Podéis dejar de saltar a sitios random? Nada, tío. No consigo pegarlo a este. ¡Stupify! Tío, es que como que tengo que adivinar a dónde van a saltar, ¿sabes? ¡Stupify! Joder, tío. ¡Stupify! Mira, a uno le daba ahí, por lo menos. ¡Stupify! 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 Toma, ya he adivinado dónde iba a saltar. ¡Stupify! ahí estamos, somos los mejores somos los putos, vamos, vale, aquí tenemos esta estrellita, vale, aquí hay que hacer una ojo mora en toda regla, vamos a hacerlo vale, al ojo mora ahí estamos y nos llevamos esto, que es nuestro, hombre, claro que es nuestro Naisu, pues ya estaría, oye, una casa bastante, bastante facilita esta, eh, lo único, no podemos pasar por aquí, o sea, ah, sí, tendríamos una llave, no habrán nada en algún momento, no me da cuenta, ni cuenta es posible vale, pues vamos a hablar con la señora para que nos deje otra vez ¿qué estoy jugando? estoy jugando al mapa de Harry Potter hola 10 puntos para Slytherin, gracias bien está muy chulo esto no sé, había visto ahí algo vale, Vera, no sé qué eh, Locate, la clase de transfiguración, vale, esta ya está un poco más jodida porque no sabemos, perdón no sabemos dónde está la clase, o sea que esto nos va a costar encontrarla, eh nos va a costar encontrar esta clase a veces intentar, suelen estar cerca ya sabéis que yo cojo las estas, pero no las hago, vale pero las dejo cogidas para ya no no me queden, así que ya tenemos que venir aquí, quest veravento a este, por favor, ahí estamos que es verdad, veravento era para hacer crecer las plantas, ¿no? y hemos visto ya algunas plantas para hacerlas también, eso está guay vale, es como por aquí a ver no no por aquí casi por aquí no por aquí me voy a coger este ya que estoy, ¿no? por aquí por aquí me he pasado vale, pues por aquí nada será por aquí digo yo, vaya vale ¿dónde coño estoy? es una buena pregunta a ver adobe, vale está por encima así que bajar caca bajar caca vamos a ver oh, mira hemos conseguido hemos desbloqueado otro otro TP eso está bien esta es la clase de transfiguración, ¿no? hemos llegado esta es la persona McGonagall en teoría ahí estamos Aleto, ¿qué tal? he conseguido el nuevo voto del orgullo que guay ahí, ahí, ahí yo me quiero transformar en gato nos podemos transformar ok lake show ok veravento y ya está oh, vale, vale entonces no, veravento no es ¿cuál es el el de esto? ¿cómo se llamaba? el de hacer regar las plantas vale o sea que hay objetos que se pueden transformar vale hey, gracias por el follow bienvenidos a Nacho y a Roger muchísimas gracias veravento vale vamos a cambiar a veravento perdón vamos a cambiar a veravento uh, es azul que nice vale mira, esto se puede cambiar veravento ah, y otro sumo en imán que gracioso oye, esto mola un montón eh uh, esto va a ser muy divertido ti, 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 ti ti, ti, ti ti, ti, ti ti, ti, ti y por qué tengo para qué quiero ir a subir yo aquí ¿me lo podéis explicar? a ver ah, vale tengo que subir aquí arriba vale, vale, vale vale vale, pero aquí así no me interesa vale, vale espérate los tengo que colocar oh, tío esto mola un montón eh el más grande va para allá veravento oiga veravento gracias hostia, que me aplastan eh tengo que tener un cuidado aquí, aquí, aquí veravento ahora aquí vale ahora tengo que poner este veravento veravento vale y ahora movemos esto aquí veravento aquí ahora este veravento por aquí claro como con loco ya era este ¿esto? no, no, no no, no no, no no, no no, no, no espérate veravento aquí vale me tengo que llevar a este aquí veravento y ahora ya me llevo este claro, no pero oh esto es muy bueno no pasa nada aquí veravento veravento pero bueno veravento por favor vale ahora aquí y ya estaría veravento claro ya puedo subir desde aquí bueno me lo tengo que traer pero ya estaría veravento ahí estamos bueno no soy yo el mejor de todos los tiempos ahí estamos ahí estamos hola es Kevin vamos a mirar no hay nada simplemente era para venir para acá ok ah pues sí sí que era este veravento ala qué chulo qué chulo tío qué chulo qué chulada estoy mirando que no haya nada por aquí ya que estoy tío está súper guapo está súper guapo vale dicen chance is armor to keep the 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 vale voy a tener que abrir puertas vamos en orden puedo transfigurar enemigos sí pero primero tengo que estunearlos Vale, y ahora hago así Y hago Ay, creo que se me ha bugueado Que está aquí dentro Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda A ver Vale Ahí va, ahí va, ahí va Ay, Dios Vale, y ahora tengo que Ahí estamos Y los dos robamos en patos Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Y a ti también Sí, a ti también, ¿verdad? A ver Creo que me lo he cargado Vale, pues bombarda máxima Mola más para disparar entonces Hola Lo que no sé Es que estoy haciendo No estaría haciendo yo hacks Subiéndome por ahí arriba Hola No, fallé Ahí, y ahora nos cambiamos a A ver a vento Y Tacata Vale Básicamente tengo que Tío, esto está muy roto Lo que pasa es que tiene más CC O sea, tiene más cooldown CD, perdón Pero me los cargo a todos De un toque, ¿sabes? Mira, ahí hay una rana enganchada Pobrecita Va a morir Bombarda máxima Tomar por culo Explosión de ranas Oh, tengo una llave Ya está Tengo la, la, la llave Tengo la llave Pues nada Ah, vale, pero hay otra llave Ok Vale Tiene sentido Pero tenemos las Las mandrágoras Que yo creo que voy a necesitar ¿Verdad? Danger Vale Danger, ¿por qué? Hola 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 Uh, vale, está aquí Mierda, he fallado Fallé Bombarda máxima Me vas a poner a decirlo Ahora os leo, eh Perdón, a ver Que estoy un poco concentrado A ver Timo, lo mazo esto, eh A ver, ¿qué me decís? Eh, pensé que lo estaba diciendo de broma Pero Enrique cuando me lo dijo Teníamos la misma foto de perfil Eh, teníamos la misma foto de perfil Y es muy raro que tengáis la misma foto de perfil Honestamente, eh Yo lo siento Pero no me fío Y ya está La vida me ha enseñado a se desconfiar Y desconfío Ese pato parece ganso No lo sé Tomad por culo O hice escena pato A ver Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Acabo de coger la llave, no lo sé, no la he visto, pero nos falta al mínimo una de estas. Vale, no le he hecho nada, hay que esperar un poquito, bombarda máxima, veravento, ya está. Les tengo que matar, yo no quiero matarles. Me han dado ya la llave? No, pues igual me los tengo que cargar, cuando son patos, para que me den las cosas. Ah, no, está aquí, vale, ya está. Que no lo había visto. Vale, vale. No hemos tenido que matar a nadie, eso está bien. Eso es chido. No, 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 los he para salvar la vida. Ah, pero bueno, espérate, que a lo mejor sí, eh. A lo mejor sí que hay que matarlos, porque me están pidiendo demasiado, o sea, espérate. Espérate, porque he visto mandrágoras, no se puede salir de aquí, no? No, no, vale. Pues igual sí que hay que matar a los patitos. Vamos a mirar ese, yo que sé. Hola, holi. Hola. Nada por aquí. Estoy mirando a ver si me he dejado algún paquete, porque, claro. Nada por aquí. Nada por acá. A ver, estoy escuchando una rana. Eso quiere decir que nos hemos dejado una rana sin matar en algún lado, ¿sabes? Lo escucha por allí, así que vamos a ir para allá. Si veis algo, me avisáis, eh. No, 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 me caí. Eh. Vale, tenemos una llave. Ahora habrá otra. Como si se estuviera viendo, que nos hemos olvidado de otra, ya veréis. Vale, tenemos las orejeras, que las necesitamos. ¿Dónde estaban las orejeras? Aquí. Traen hackeando el mapa, claro. Como debe de ser. Vale, efectivamente nos falta otra. Hay que encontrar... Hay que encontrar el paquetito que se nos ha caído en algún momento y no hemos visto. El único sitio donde lo hemos encontrado, así que aquí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Vengo a por mi llave. ¿Llave? ¿Mi paquetito de llave? ¿Dónde está mi paquetito con la llave? Nada por aquí. Nada por acá tampoco. Ni por aquí. Vamos a mirar mejor por este lado. ¡Ay, mierda! Me he caído, tío. No pasa nada. ¿Por aquí a lo mejor? Pero es que aquí ya hemos mirado. A ver, vamos a mirar bien, eh. Porque nos hemos dejado otro paquete en algún momento. Aquí no parece. Oye, ¿dónde está el paquete que nos hemos dejado? Rayleigh, eh. Rayleigh que no está. Y yo, que no está. Entonces, cuando no hay presión hago el parkour bien. Pero en cuanto hay presión, pues como que no. Yo qué sé, voy a mirar más este lado porque lo hemos encontrado muy rápido aquí en este lado. Ah, mira. Es que nos falta esa rana. Me cago en tu vida. No me ha dado nada. No me ha dado nada. Yo pensaba que me iba a dar algo y no me ha dado nada. A ver, nos hemos quedado atrapados, gente. No sé dónde está el paquetito que nos falta, eh. A ver, en teoría hemos encontrado uno aquí, otro aquí. Estoy escuchando otra rana, gente. Hay otra rana en algún lado, tío. Hay que matarla. ¡Ahí está! ¡Hay dos! Ya está. Una de estas tiene la llave, espero. A ver. Ni me he conseguido una llave, por favor, eh. Otra vez esta. Está loca aquí, tío. Vale, bien. ¡Bien! 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 A ver qué hay que hacer aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Se nos está haciendo muy largo esta parte. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, gente? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien!